Ya chiquillos, ya a ver, en el caso de los nuevos proyectos Pongan la atención un poquito chiquillos Quedan guardados en una ruta, entonces cuando tú me envíes eso Lo que yo necesito es que busques esa ruta En mi caso es esto, ya Y tú comprimas ese... Todo eso entero, si tú acá le pones por ejemplo Ejercicio, prueba Y lo que me envías va a ser Esa carpeta compresa No solo el archivo .pi ¿Ya? Marcelo Ah no, eso yo lo pido o por correo o por el Facebook Ahí da igual Ya, pero necesito que me envíen un archivo zip ¿Puede ser a veces que use internet? Sí Listo muchachos, para que cuando yo pida algo No me envíe solamente el archivo .pi Por favor, desde ya Sino que envíe la carpeta completa ¿Ya? Ahora, ¿Cómo abro eso? Mira, digo file cuando yo envíe cosas por ejemplo File open Y busca obviamente La carpeta Donde usted extrajo eso Por ejemplo, pipe charm Y ahí está Clase tanto y le pone ok ¿Ya? De esa forma, al tiro De esa forma usted abre Cuando yo mande cosas y todo Yo cuando mande cosas aquí Voy a enviar los archivos zip Usted debe extraerlos Y lo abre desde acá File Open Y busca donde los extrajo ¿Ya? Voy al tiro Y lo veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!